Aquí continuamos en esta fiesta de Long Road, en el aniversario número 52 de la Baja 1.273 corredores aproximadamente fueron los que participaron en esta gran carrera, la última de SCORE internacional. Corredores de Japón, de Finlandia, de Cuba, de Colombia, de Ecuador, de Egipto, en fin, tantos países y estados que vinieron a competir en esta gran carrera Baja 1.000. Gracias a NUNI SHOCKS. NUNI SHOCKS. Somos especialistas en reconstrucción, venta y mantenimiento de amortiguadores de las marcas de mayor prestigio para todos los autos de carreras. Estamos a sus órdenes en la calle Estancia, IATOYAC, número 507, Colonia, Villa Bonita. Teléfono 646-216-1731. NUNI SHOCKS. NUNI SHOCKS.